Música Te chupo la concha Disculpe Sí ¿Ha dicho algo? Buenas tardes Buenas tardes Hija de puta Le he oído ¡Garra! ¡Garra yo no! ¡Socorro! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Qué chica! Los ha citado a todos a la misma hora El doctor para lo que sea ¿Ha llegado ya? No Parece que nos toca esperar ¿No habrás traído unas cartitas para echar unas partidas? La gente cada vez está más Desorientada Me persiguen ¿Quién? Las líneas ¿No tendrás por ahí un bactericida? No Fungicida ¿Yo qué es lo que soy? Un aritmo maníaco O sea que lo mío tiene nombre y todo Yo estaba convencido de que eras un cretino ¿Estamos locos? Sí ¿Eh? Digo no A veces creo que puede ser muy mala Como si otra persona viviera dentro de mí O dos O tres ¿Usted sabe cuántos espermatozoides Suelta a un hombre en cada eyaculación? ¡Qué horror! No sé ustedes pero yo me estoy empezando a sentir algo incómoda ¡Me subo! Con menudo circo estamos montando aquí No sé ustedes pero yo me estoy empezando a sentir algo incómodo No sé ustedes pero yo me estoy empezando a sentir algo incómodo No sé ustedes pero yo me estoy empezando a sentir algo incómodo No sé ustedes pero yo me estoy empezando a sentir algo incómodo Gracias por ver el video.